La sequía es una realidad. La presa Calles está al 10% de su capacidad en aguas calientes. Y se ve así. Pero no todo es malo. Hay un hermoso lugar para visitar y recordar. Planta un árbol. Y no gastes tanta agua. Nos encontramos en San José de Gracia, uno de los 11 municipios de aguas calientes. Justamente en él se encuentra una de las principales presas que abastecen de agua a todo el estado. Con la lluvia ha cambiado un poco el panorama. Vinimos hasta aquí, a donde se encuentra uno de los monumentos y atractivos turísticos principales del estado. El Cristo Roto. Llegamos a la taquilla. Estas son las lanchas. Cada uno de los lugares tiene su chalequillo. Desde estos pequeños barcos se llega hasta el Cristo Roto por un costo de 50 pesos. La presa se encuentra al 10% de su capacidad. Las lluvias aún no son suficientes. Pero sin duda alguna el Cristo Roto es un destino que usted debe visitar cuando venga a Aguascalientes. Y si usted es de Aguascalientes, no deje de tomarse una escapada para vivir este lugar fantástico. Un pueblo que vive del turismo y tiene su Cristo Roto. Llegó el momento de la partida. Esta es la subida. Y si usted es de Aguascalientes, no deje de tomarse una escapada para vivir este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.